Decile adiós a la pobreza, esconde esto en tu cama y no te va a faltar el dinero en todo el año. Hoy vamos a hacer un poderoso ritual, un potente talismán con activadores de la abundancia para que tengas dinero todo el año. Hacelo hoy mismo, ya, no esperes a mañana porque esto te va a permitir cambiar completamente tu vida financiera, te va a permitir tener esa felicidad que viene de la abundancia, que viene de la prosperidad, porque la abundancia en sí no es solamente tener dinero en el banco, la abundancia es una frecuencia que se sintoniza, es tener mucho de todo, mucho dinero, mucho amor, mucha salud y esto en particular va a activar la abundancia en tu vida, te va a conectar con la frecuencia del dinero para emitirlo y para atraerlo. Es muy importante dominar la vibración, dominar la frecuencia porque todo en el universo es frecuencia, todo vibra a una determinada frecuencia y lo que vibra de manera similar se atrae, lo que no se repele, se aleja. Por eso con este potente talismán vamos a activar la prosperidad y la abundancia para que llegue efectivamente a tu vida y lo vamos a dejar cerca de la cama porque es un lugar muy importante. Lo que sucede de noche es que comenzamos a bajar las ondas cerebrales, cuando nos vamos a acostar y estamos por dormir pasamos de beta a alfa a delta a zeta, que son las ondas del sueño y en esas ondas la mente es muy sugestionable y está muy atenta a las vibraciones del lugar. Entonces si nosotros colocamos cerca de la cama este potente talismán, lo que va a suceder es que se va a conectar con tu frecuencia de noche para modificarla. Entonces por lo menos 6, 7, 8 horas del tiempo que estás durmiendo, vas a vibrar y vas a emitir esa vibración de la abundancia y después cuando te levantes la vas a atraer e incluso puede que de noche te levantes con una idea qué hacer para atraer más riqueza a tu vida porque esto le sucedía a muchas personas. Muchas personas que cuidan y dominan su vibración en la noche son capaces después de atraer una idea. Se levantan a las 3, 4, 5 de la mañana con una idea potente de negocio que después termina prosperando. Esto es así porque literalmente este talismán que hacemos modifica y altera tu vibración. Requiere dos elementos que son muy sencillos de conseguir. Seguro lo tenés en tu cocina y si no lo tenés en un supermercado son muy baratos. Y sobre todo es una inversión que va a dar muchos, muchos frutos. Lo que vos inviertas ese pequeño montito en comprarlos va a llegar multiplicado por 10, 100 o hasta 1000. He visto en algunos casos. Lo que tenés que hacer es tomar un tarrito de vidrio bien pequeño y que sea transparente. Por eso de vidrio. Transparente para que lo puedas ver, para que impacte e impregne tu mente subconsciente. Y vamos a necesitar los dos elementos. Azúcar y canela. El azúcar lo que hace es endulzar y multiplicar. Y la canela lo que hace es activar y potenciar. Porque la canela es un activador. Potencia la energía del lugar. Siempre que vos estés en una alta vibración, la canela la va a potenciar a un mes. Potencia la energía que hay. Por eso es un activador. Porque nosotros cuando comemos alguna comida que tiene canela, se activa todo nuestro sistema. Y lo último que vamos a necesitar es una moneda. La moneda tiene que estar limpia. Limpia a nivel físico, que no tenga manchas. Y limpia a nivel espiritual. Si ha pasado por muchas manos o la tenés recientemente, la podés limpiar quemando una canela en rama o con palo santo o saumerio. Pero antes de colocarla en el talismán, tenés que limpiarla. Entonces lo que vas a hacer es, en el tarrito de vidrio pequeño, vas a colocar azúcar. Vas a cargar la moneda antes de colocarla y vas a decir, esta moneda atrae abundancia a mi vida. Lo tenés que repetir tres veces, con mucha emoción, con mucha fe, sintiéndolo. Esta moneda trae abundancia a mi vida. La dejás en el tarrito y por último echás la canela en polvo. Ese tarrito lo cerrás y es tu potente talismán. Antes de dejarlo cerca de la cama, tenés que repetir con mucha emoción, con mucha fe. Con azúcar y canela activo esta moneda. Y ahora dejalo en los comentarios tres veces, para empezar a decretarlo al universo y que se grabe en tu mente subconsciente. Con azúcar y canela activo esta moneda. Con azúcar y canela activo esta moneda. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar un like que es gratis y me ayudas muchísimo. Y mira este video que te dejo en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad y de la ley de la atracción.